Noticieros, Rancherita del Aire. El parque quedó oficialmente abierto a la comunidad. Organizadores de torneos van, están viniendo aquí. Es más, ayer firmamos un contrato con un organizador de torneo, la FCS. Y ellos van a comenzar a promover sus torneos en los próximos años. Y ya tienen sus fechas, ya van a estar pagando sus depósitos o lo que es algo bueno para ellos. Y ellos mismos nos dijeron, así para que la gente no tenga que ir a Corpus, a Houston y a Dallas, San Antonio. Vienen aquí, hizo lo que está, está muy bien. Este fin de semana va a haber un torneo de softball para las muchachas. Y va a haber tres equipos de aquí, de aquí, que ahora van a poder disfrutar aquí. Y en vez de tener, una vez más, van a tener que salir fuera del pueblo. Vamos a tener lo que nosotros les decimos, el turismo, el deporte, ¿verdad? Y es muy importante. Solo que esto es para el municipio de Eagle Pass, para todos los residentes. Y solo que es algo muy especial. Noticieros. Rancherita del aire.